...recargar energías y, bueno, como veis, nuestra mesa es mucho más grande que la anterior. Son un montón de ponentes, panelistas o como queráis denominarlos. Una vez que ya hemos visto el marco normativo, el marco jurídico en el que nos movemos en patrimonio cultural subacuático, con las complejidades que eso conlleva, tanto nacionales como internacionales principalmente, y sobre todo para los buques de Estado, los especios, y la dificultad entre la legislación de los distintos países, hayan o no hayan ratificado la Convención de 2001 o la Convención de los Derechos del Mar, pues el siguiente punto, desde el Ministerio junto con UNESCO creíamos conveniente plasmar casos prácticos. ¿Cómo se trabaja la arqueología subacuática? ¿Cómo hacemos estudios e investigaciones en arqueología subacuática? Tanto países que han ratificado como países que no han ratificado la Convención, puesto que muchos de ellos, como ha dicho antes Edward en su presentación, lo que sí que hacen es trabajar siguiendo el anexo de la Convención y siguiendo la carta ICOMOS. Entonces, en este caso, hemos traído aquí a los expertos de varios países que nos van a hablar sobre cómo trabajan su patrimonio cultural subacuático en su país o haciendo la presentación de algún caso concreto y incluso, viendo la importancia que tiene no solamente la labor administrativa o la labor de los ministerios, sino también como trabaja la sociedad civil, pues tenemos la gran suerte de contar con el representante de una ONG de Alemania, puesto que al final la sociedad civil es esencial para la conservación y la salvaguarda de nuestro patrimonio. Las administraciones no podemos con todo el patrimonio que tenemos, ya sea o no sea subacuático, y es importante contar con esta sociedad civil. Hacen mucho trabajo y, bueno, afortunadamente tenemos voz con ellos. Y si os parece, bueno, pues aquí son un montón de ponentes, pero vamos a empezar por nuestros vecinos, por Francia. Tenemos aquí a Franca y Arnaud, ambos trabajan para la trans francesa. Yo con Franca ya coincido en varias reuniones. Fue una de las que estuvo muy implicada en el proyecto de Esquerque y Banks, puesto que la trans puso el barco y, bueno, es una gran arqueóloga. Yo te conocí en el año 2015, no, 2013, en una reunión en Brujas, en una reunión internacional sobre patrimonio cultural subacuático, en el que estábamos también países que habíamos ratificado como países que no habían ratificado. Y, bueno, ellos nos van a hablar sobre un ejemplo de gestión, concretamente de un precio que tienen, que es el Fort Royal I, su proyecto de excavación. Y, bueno, es un país muy activo, la Convención de la UNESCO, la Convención de Subacuático, Francia. Ha tenido muchos años a un representante en el STAP y luego también hace muchísimos trabajos de cooperación internacional. Ha trabajado con Estados Unidos, estuvo muy presente y muy vinculado al proyecto Esquerque. Para nosotros es un referente en algunos proyectos que ha hecho, como, por ejemplo, el proyecto Arles. Para España es un objetivo a seguir para otros proyectos que tenemos a nivel nacional. Tienen, voy a decirlo, uno de los mejores centros para la recuperación de bienes que vienen del patrimonio cultural subacuático, sobre todo de las maderas. Tenéis ahí en Grenoble el mejor liofilizador, después va el nuestro, pero el mejor es el vuestro. Y, bueno, pues os doy la palabra para que expongáis vuestro proyecto. Vale, gracias. No sé si por fin funciona. ¿Todo bien? Ok. Gracias. Bueno, antes de todo, quería… Ah, vale. Esto. Perfecto. Agradecer a los organizadores. Bueno, entonces creo que… Ah, para ponerlo en marcha. Ah, ok. Uh, la. Me voy a ir trop vite. Ah, no. Esto no se mueve. Ok. Antes de todo, quería agradecer a los organizadores y en particular a María para la invitación para la organización perfecta de este convenio y como para hacerlo más complicado he pensado de hablar en castellano, en español. Bueno, he trabajado mucho en España, pero con un PowerPoint en inglés, así que el ejercicio es más difícil. Y nada. El caso que hemos elegido para presentar en el DRASM es una excavación, un proyecto muy reciente que nos ha parecido particularmente interesante para presentarlo aquí porque es un caso de espolio, como lo vamos a ver, de especie muy importante que ha sido espoliado y que se ha concluido bien con una colaboración muy importante a nivel nacional y internacional. Entonces, empezamos porque creo que no tenemos mucho tiempo. Y como decía, la historia no ha empezado bien. El piezo ha sido descubierto en 2017, pero claro, el DRASM ha podido hacer una intervención solo. Estaba muy protegido para las racines de Posidonia, pero el DRASM no ha podido hacer una expertise antes de 2021 porque, bueno, porque hemos tenido el COVID, como todo el mundo, y todo esto se ha bloqueado y ha retardado un poco la actuación del DRASM. Y al expertise que hemos hecho, el pecio está muy bien conservado. Es un pecio de época helenística, muy bien conservado. Quería decir, con ánforas y toda la madera del barco, toda la madera, pero un pecio antiguo, del segundo siglo antes de Cristo, es perfectamente conservado. Entonces, para nosotros es un pecio mayor, de gran importancia. El problema ha sido que después, entre 2021 seguro y 2022, ha subido un espolio muy importante que le ha impactado, así veis algunas imágenes del espolio, y se han robado unas cuantidades de ánforas, pero sobre todo se ha destruido una parte del sido, solo una parte. En unos meses, creo, más o menos un mes después de haber descubierto y denunciado el espolio, todas las autoridades se han activado y el éxito ha sido que en un mes se han atrapado los espoliadores principales y se han recuperado más de 100 ánforas. La mayoría vienen del pecio de Fort Royal, pero hay también otros que pertenecen a otros pecios de la región. Entonces, una respuesta de la autoridad muy fuerte, muy importante, que hemos valorizado para dar un mensaje fuerte a nivel local. Y después, claro, reacción, pero también protección del pecio, porque el pecio estaba abierto. Entonces, hemos, como se dice, hemos puesto unas 30 toneladas de arenas en el sitio para, como decir, no dejar la posibilidad de volver a robar otros materiales y, sobre todo, seguir en la destrucción del pecio. Y, bueno, el problema es que esta arena tenemos que quitarla cada año, pero vale, no toma demasiado tiempo. Y, en el mismo tiempo, claro, una acción de policía, de protección, pero pensamos que la manera de verdad de proteger este tipo de sitio, que está muy expuesto al espolio, porque está en una profundidad limitada, en una de las regiones la más importante para el buceo de Francia. Entonces, hemos montado un proyecto de estudio de varios años, hemos empezado con un primer ciclo de tres años, con muchas colaboraciones, principalmente con el CNRS, para el Centro Nacional de Recerca, con colegas que trabajan en la madera, pero también con el Museo de Arles, con otras instituciones. Vamos a integrar, después de esta primera campaña, también el INRAP, que es el Centro de Recerca de Arqueología Preventiva en Francia, y muchas otras, a nivel nacional y internacional, lo vamos a ver, bueno, un poco de arqueología. La primera campaña, entonces, ha sido la ocasión, no solo para recortar una documentación científica y arqueológica muy importante, hemos tenido la suerte de encontrar enseguida la zona de vida del barco, entonces, con muchísima información y muchísimos también objetos difíciles, frágiles para restaurar y proteger. Pero, lo que puede ser más interesante aquí, es de ver cómo esta especie se ha transformado en una ocasión de valorización, no solo de, como decir, valorización de la acción del Estado para proteger el sitio, pero también una publicación a nivel científico y a nivel de un público normal, más de todo el público, para sensibilizar a la gente de Comune, de la calle, como se dice, y que hemos hecho muy rápido un documental por la tele, ya estamos trabajando en otros, que va a salir este invierno, y hemos tenido una, estamos trabajando mucho con el ayuntamiento de Cannes, que está, tiene un proyecto de renovación del museo, que está en la isla de Santa Marguerite, que es un museo muy célebre, porque es el museo de la Masque de Fer, no sé cómo se dice esto, es todo personaje de Dumas, de un romanzo, de una novela muy conocida de Dumas, que ha existido, y es un museo muy viejo, que tiene un proyecto de renovación, que la descubierta del pecio, la excavación y todo esto, ha acelerado, y estamos trabajando para un nuevo proyecto que incluye el pecio, y en particular en una gran exposición, que se tendría que tener en dos años, para los 50 años de abertura del Museo de Arqueología de Cannes, y otra cosa importante, en esta red que hemos empezado a construir, y que ya está bastante bien, pero que queremos, como decía, augmentar, tenemos unas colaboraciones internacionales, y una formación de estudiantes en el pecio, que ya hemos empezado en 2023, en particular, tenemos una colaboración importante, un convenio que está ahora en curso de firma, con el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, en particular, con un escambio de competencia de tecnología, porque el centro tiene una parte de restauro importante, porque está liado al Museo de Arqueología, y entonces damos cambios que nosotros no tenemos, es cierto, el centro de Grenoble, pero es que tenemos muchas cosas, y estamos intentando justamente de hacer un convenio por un escambio de competencia, y de trabajo científico y técnico, y también esperamos de desarrollar también este tipo de colaboración con el Centro de Cuba de Zadar, que ha participado también, y con Vlad en PESIC, y a ver si el próximo año vamos siguiendo esta red internacional del pecio, y para acabar, lo que quería decir es que también, bueno, tenemos el proyecto de pedir, como se dice, el label, el reconocimiento de buenas prácticas, de best practices del UNESCO, porque nos parece que el pecio, el proyecto lo merece, y vale, y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Franca, primero por la síntesis, y ajustarte también al tiempo, que no es tan fácil, enhorabuena por el proyecto, esa doble vertiente de investigación arqueológica, y al mismo tiempo poder acercar a la sociedad, y poder dar a conocer a la sociedad lo que tienen en su agua, y que se impliquen, ¿no? Yo creo que esta participación de la ciudadanía en el patrimonio cultural subacuático es esencial, y bueno, entiendo yo que conseguiréis incluirlo en el registro de buenas prácticas de patrimonio cultural subacuático. Vamos, no creo yo que un proyecto tan interesante, pues no lo consigáis. Si queréis, terminamos todos los ponentes de hablar, y luego hacemos las preguntas. Después va a Grecia, va a Caterina, si no recuerdo mal. Sí, sí. Bueno, luego, nuestro siguiente ponente es Caterina de la Porta, también es arqueóloga, lleva muchos años en el mundo de la arqueología subacuática, y muchos años en temas de arqueología. Además, trabaja dentro de Grecia, siendo el enlace o la conexión entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha trabajado previamente en el Consejo Europa, cuando empieza a hablarse de arqueología subacuática, hace ya 25 años, ahora mismo es directora del museo. Y bueno, yo creo que es muy interesante ver cómo trabaja Grecia, un país con tanto mar y con tantas islas pequeñas. La protección del patrimonio cultural subacuático ahí no es precisamente sencillo por esa cantidad de islas que tienen, al mismo tiempo por ser una zona con tanto intercambio desde la antigüedad, intercambio comercial, intercambio cultural. Y bueno, pues que es un país que no ha ratificado, pero que trabaja siguiendo siempre el anexo y la carta del ICOM. Así que, Caterina, te doy la palabra. A Caterina la conocí en el 2015 en Dinamarca, donde también estuvo exponiendo cómo Grecia trabaja este patrimonio cultural subacuático y desde siempre hemos tenido muchísima cooperación y colaboración con ellos. Muchas gracias. El objetivo de mi presentación es proporcionar una visión general sobre la protección y la gestión del PCS en Grecia de acuerdo con la legislación internacional. Grecia es un país marítimo que contiene 300 islas y que tiene una costa de 75.000 kilómetros que corresponde a un tercio de la costa mediterránea. Grecia es el segundo país costero en extensión solamente después de Noruega. Grecia contiene un gran número de antigüedades que provienen de todas las zonas geográficas. El patrimonio arqueológico está contemplado dentro de la constitución griega. La protección de los monumentos y de los sitios arqueológicos está bajo la competencia del Ministerio de Cultura de Grecia y esta autoridad trabaja de acuerdo con la ley arqueológica del año 2002. La nueva codificación de la arqueología proporcionada en el artículo 15 de la Constitución helénica proporciona las disposiciones relativas a la gestión y a las operaciones de los sitios arqueológicos marinos. En este artículo 1520 la ley dispone de la protección expresa de los especios que tengan 50 años de antigüedad y que son considerados monumentos subacuáticos. Incluye también su protección debido a su importancia científica y tecnológica y a su valor histórico y cultural. También establece las sanciones en caso de violación de los términos y condiciones de la legislación. También la legislación establece disposiciones específicas que establece la protección de las antigüedades en general. Las disposiciones de la ley también cubren aquel patrimonio encontrado dentro de las aguas territoriales así como en otras aguas que están dentro de la jurisdicción internacional. En este sentido la ley arqueológica está totalmente en consonancia con el espíritu de las convenciones internacionales como por ejemplo la ley de las naciones, la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y también la convención de la UNESCO de 2001. Sin embargo, Grecia es uno de los pocos países que no ha ratificado la convención de la UNESCO. La convención de la UNESCO es muy importante desde el punto de vista de la filosofía del patrimonio arqueológico ya que ahora mismo se ha sido reconocido como un patrimonio universal y de hecho se considera que uno de los aspectos más importantes de la convención es uno de los anexos que ha sido redactado en colaboración con Grecia. Ahí se establece la necesidad de preservar los monumentos arqueológicos in situ y se establecen las medidas para proteger el patrimonio cultural subacuático. También se establece la idea de que este patrimonio no debe ser considerado como un bien sujeto para la explotación comercial. También las medidas son aplicables a las aguas que están bajo jurisdicción internacional. También la legislación protege los monumentos arqueológicos o las piezas arqueológicas y establece disposiciones específicas para las antigüedades. Dentro de esta legislación, el ministro de Cultura lleva a cabo las siguientes prácticas para la protección y para el aumento de la concienciación sobre los PCS, la designación de los sitios arqueológicos subacuáticos y la protección jurídica de los mismos, que ha constituido un registro compuesto por 191 registros. También establece el establecimiento de unos informes financieros las políticas helénicas sobre las costas y también su relación con las autoridades portuarias locales. Teniendo en cuenta el Tratado Europeo y el principio de subsidiariedad, la legislación europea en principio queda excluida a nivel internacional, ya que su protección depende, en este caso, de la Unesco y de la protección de 2001, así como también sobre la protección de 1992. Y cómo se protege el patrimonio arqueológico mediante un alto nivel de protección en comparación con otros países. La cuestión, por ejemplo, que surge es cómo el patrimonio arqueológico se gestiona y se protege teniendo en cuenta las actividades económicas que cada vez son más amplias y suponen una mayor presión. Por lo tanto, en este sentido, se ha llevado a cabo un proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura en Pireos mediante el cual algunos buceadores obtienen algunas piezas que después son llevadas posteriormente a los museos, con el objetivo de aumentar la concienciación y mejorar la educación de la ciudadanía sobre el patrimonio subacuático. Se entiende que estas antigüedades no deben ser consideradas objetos de transferencia o de explotación comercial, sino que deben ser objetos que deben ser preservados para las futuras generaciones. Franca, muy sintética y muy resumida y muy adecuada al tiempo y luego con esa reflexión de la importancia de dar a conocer al público el patrimonio cultural subacuático. Hay que concienciarles. Ya el patrimonio arqueológico terrestre, la sociedad está concienciada, pero el subacuático todavía queda un largo camino por recorrer. Pues si queréis, damos la palabra a nuestro tercer ponente, que esta vez viene de muy lejos. Muchas gracias, Ryan, por haber aceptado nuestra invitación. Ryan viene desde Estados Unidos, Florida, es el responsable del Departamento de Arqueología Subacuática en el estado de Florida. Concretamente, nosotras la conocimos en Tallahassee, donde tienen un montón de piezas procedentes de una gran diversidad de especios, casi podríamos decir con 14.000 años de historia, todas las piezas que tienen. Y además, para España fue sorprendente ver la investigación que tenían hecha de los especios que a nosotros, como España, nos incumben, con un inventario de cada uno, con una localización bastante precisa de dónde estaban en sus costas. Bueno, hay una gran labor, tanto de investigación, de conservación, gestión, con unos talleres y un departamento de conservación y restauración muy interesante y muy potente. Así que, bueno, Ryan, no han ratificado la convención, pero Estados Unidos es un país en el que, bueno, sí ha ratificado la Convención de los Derechos del Mar y, concretamente, con España tenemos muchas vías de cooperación y colaboración. Ryan, te doy la palabra. Buenas tardes, buenos días. Es realmente un honor y un privilegio. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí en España, conocer a tantas personas y participar en este foro tan importante. Para mí también es un honor decir que estoy aquí en Madrid. Me encanta la ciudad y me encanta el buen tiempo. Como representante de los Estados Unidos, represento específicamente el estado de Florida y mi objetivo hoy es presentar aquí cómo trabajamos de manera proactiva en la gestión de nuestro patrimonio subacuático y también cómo hemos obtenido resultados satisfactorios y de éxito. La Oficina de Investigación Arqueológica es la organización que es responsable, de acuerdo con la ley estatal de Florida, de la identificación, investigación y promoción de los recursos arqueológicos que están localizados en las tierras sumergidas. Actualmente tenemos 35.000 sitios arqueológicos identificados y la Oficina trabaja con expertos, con técnicos, con investigadores y contamos también con un laboratorio de conservación y que hasta hoy han clasificado actualmente casi 3 millones de objetos. Por lo tanto, en este sentido podemos decir que somos líderes en la preservación y en la conservación. Nuestra oficina se ocupa de un área de más de 20.000 kilómetros cuadrados y esto incluye ríos, lagos, manantiales, mares que se extienden hasta 9 millas hasta el Golfo de México. Es decir, nos encontramos con una gran abundancia de recursos arqueológicos y que revisten una grandísima importancia histórica. Algunos de ellos provienen de las tribus nativas americanas que tienen, por lo tanto, más de 1.400 años y que se encuentran sumergidos. También nos encontramos con la mayor concentración de canoas hundidas. Por lo tanto, cada vez que hay una tormenta muchos de estos objetos suben a la superficie. También tenemos muchos objetos sumergidos en alta mar que provienen de los años 1943 y alrededores. También contamos con una gran colección de especios de las costas tanto este como este de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta las características únicas arqueológicas de la zona, contamos con unos vastos e importantísimos recursos arqueológicos. Para gestionar todos estos recursos, contamos con arqueólogos especializados que trabajan con buques especializados de acuerdo con programas científicos establecidos a nivel estatal y a nivel federal. Normalmente, llevamos a cabo investigación arqueológica en todo el estado de Florida. Nuestra financiación proviene tanto de fondos federales como de fondos estatales. Además, mi oficina también tiene encomendada la tarea de la investigación y también está encargada de extender permisos, de conceder permisos y también hace entrevistas, prospecciones. Y también trabajamos con la Sociedad Americana de Arqueología. Cualquier incumplimiento de los estándares legales establecidos da lugar al establecimiento de sanciones. Nosotros aplicamos leyes federales y estatales que establecen las competencias sobre la jurisdicción. Y, en concreto, el Estatuto 72 regula los enterramientos o los objetos enterrados. Nosotros no somos decisores políticos, somos únicamente arqueólogos. En mi oficina hemos hecho cambios significativos porque queremos y hemos trabajado, por lo tanto, de forma colaborativa con todos los actores implicados. Como en muchas partes del mundo, desafortunadamente, el PSC se ve sometido a pillaje, a destrucción, etc. En este sentido, nuestra oficina ha propuesto la creación de un programa de formación centrado específicamente en la educación sobre el PSC. y hemos trabajado en colaboración con la policía en estos programas de formación. El objetivo de estos programas es capacitar a los actores implicados para mejorar la protección de este patrimonio. Hace poco, el Estado ha llevado a cabo una serie de investigaciones que sobre el Golfo de México, sobre algunos emplazamientos nativos, y se encontraron algunos restos humanos, así como algunos objetos delicados. Todos habían estado expuestos a un deterioro por el tiempo, y algunos de ellos habían sido objeto de saqueo. Esta excavación fue un reto porque se trataba de aguas abiertas y, por lo tanto, trabajamos de forma interdisciplinar y trabajamos con arqueólogos federales, estatales, y arqueólogos también del sector privado. También colaboramos con la academia, con ONGs, con la policía, con líderes de la comunidad, etcétera. Y también con los representantes de las tribus nativas americanas. Con toda esta colaboración nos dimos cuenta de realmente la complejidad que entraña en esta serie de colaboraciones interdisciplinares. Y debo decir que nuestra oficina cada vez tiende a colaborar más y más con los actores implicados hace unos años en Florida, nos reunimos con los representantes de la arqueología con el objetivo de llevar a cabo investigaciones interdisciplinarias sobre sitios arqueológicos. Como resultado de estas colaboraciones, hemos escrito una serie de papers que después han sido publicados en revistas científicas. La cooperación internacional entre los Estados miembros y no miembros no se acaba ahí. Nosotros hemos trabajado con la protección de buques de bandera estadounidense y no estadounidense, buques hundidos. El Departamento de Cultura de los Estados Unidos nos visitaron en Florida. También recibimos la visita del Ministerio de Cultura de España. Y como resultado de dicha visita, España y Florida han firmado acuerdos de colaboración muy importantes que tienen como objetivo la recuperación de los pecios españoles hundidos en las costas estadounidenses. Este proceso es un paso fundamental hacia una mayor colaboración entre los dos países, al tiempo que se respetan las leyes federales y estatales. Nos hemos dado cuenta de que el patrimonio sumergido es parte de nuestro legado colectivo, cultural, global. Estados Unidos es un país que contiene muchos pecios españoles hundidos en sus costas. Por lo tanto, considero que esta colaboración es fundamental y mi oficina está decidida a fomentarla. En este sentido, cada vez llevamos a cabo más y mejor colaboración y comunicación. Por lo tanto, nuestra misión en Florida es proteger el patrimonio sumergido y estamos deseando encontrar nuevas formas de colaboración con todos los actores implicados y con todos los estados partes de la Convención. Claro, trabajamos muy bien a pesar de no haber ratificado y el objetivo es conseguir que más países ratifiquen. Pero bueno, la verdad que es una suerte contar con países como Estados Unidos que trabajan siguiendo el anexo de la Convención y que se puede hacer mucha cooperación internacional a pesar de no tener ratificada la Convención. Para España, la verdad que desde el 2023 que entramos en relaciones con vosotros se ha establecido un procedimiento y una buena comunicación, cooperación con ese objetivo que decía antes Mariano Aznar. Lo importante es buscar el beneficio del yacimiento, del patrimonio cultural subacuático, más allá de las titularidades de los bienes culturales. Y eso, bueno, yo creo que ese es uno de los objetivos que seguimos todos los países que hemos ratificado y los que no han ratificado claramente. También se trabaja con ese objetivo y con ese objetivo de dar a conocer a la sociedad lo que es de ellos. El patrimonio cultural subacuático es parte de nuestra historia y hay que darla a conocer. Seguimos nuestras ponencias. Ahora sigue Connie, que viene de Irlanda. Con Irlanda también estamos trabajando de manera muy estrecha desde hace ya bastantes años. Tenemos un legado histórico común entre España e Irlanda que es la Armada Invencible. Pero, bueno, más allá de eso, es un país que trabaja muy bien la arqueología subacuática. Y, bueno, Connie nos va a hablar del trabajo que hacen y sobre todo de todo el proyecto que llevan, todo lo que es ese trabajo que llevan desde años para poder conseguir ratificar la Convención. Yo creo que lo que nos ha explicado antes el profesor, por lo menos a nosotros los españoles, nos ha hecho entender muy bien la complejidad que tiene para la legislación irlandesa poder ratificar la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático. Connie, toda la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, compañeros, Ministerio de Cultura y especialmente gracias a Alberto que ha venido trabajando con nosotros en los últimos años. Es la segunda vez que vengo a Madrid. Nunca hay suficiente tiempo. Siempre se queda corto de tiempo en mis visitas a Madrid. Bien, hoy voy a ofrecer una visión general muy amplia sobre el proceso en el que estamos inmersos en el último año y medio en relación a lo que se refiere a la ratificación de la Convención. En primer lugar, tenemos que hablar de quiénes somos. Yo trabajo para el Servicio de Monumentos Nacionales que forma parte del patrimonio y el Gobierno local y de vivienda. Somos un equipo pequeño y tenemos un compañero que supervisa la planificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una legislación que nos permite hacer nuestra contribución a la hora de proteger el patrimonio cultural. Así que entre las dos partes hemos tenido una legislación muy potente, muy robusta desde el año 1930 y tenemos que ratificar la Convención de Unesco. Tenemos una larga idea de participación en el proceso de la Convención, especialmente Sean Kerken, mi compañero señor, ha estado absolutamente en todas las reuniones desde 1996 hasta el año 2001. Es decir, nosotros durante mucho tiempo hemos participado en la Convención bien en forma de delegación. La razón por la que no hemos ratificado todavía es por uno de los principios. Es decir, necesitábamos establecer la jurisdicción dentro de nuestra legislación nacional debido a esa única cláusula. Pero en práctica nosotros hemos aplicado las normas del anexo de la Convención, lo hemos venido aplicando en nuestra práctica relativa al PCS. Bien, la ley nacional la verdad se ha elaborado durante 20 años y se ha revisado en muchas ocasiones se ha revisado la legislación sobre patrimonio como dio durante dos décadas y todo esto se ha derivado en una ley en una ley histórica y arcológica que se aprobó el año pasado en 2023, en octubre. La ratificación nos permite, sin lugar a dudas, apoyar, respaldar esta actividad nacional, también fortalecer la colaboración con nuestra jurisdicción territorial y fomentar y participar en el trabajo realizado por la UNESCO. La ratificación también va a depender de la aprobación de nuestro Gobierno. Quiero señalar esto y, bueno, espero que nuestro Gobierno lo haga. En cuanto a las exclusiones de las disposiciones de la nueva ley, ha permitido la ratificación de algunas convenciones, como digo, sometidas al acuerdo, a la aprobación de los gobiernos. Y refleja una política regional de participación en las actividades internacionales con los distintos participantes, participación intergubernamental en distintos ámbitos. Desde el año 2003 y 2004, esos han sido años muy positivos para nosotros. Tuvimos mucho éxito nosotros y el Servicio de Monumentos Nacionales. ¿Por qué? Porque, tal y como he dicho, nosotros tenemos una nueva ley, una ley que es sitérica, es una ley de disposiciones varias sobre el patrimonio arqueológico e histórico, que se promulgó el año pasado, en el año 2023, concretamente en el mes de octubre. De acuerdo con esta ley, va a incluir distintas capas de protección de nuestro PCS, incluido todo tipo de patrimonio, el subacuático y el no subacuático. El año pasado, también elaboramos el borrador de una estrategia nacional para la gestión y la protección del PCS. y con el objetivo de asegurarnos que teníamos un proceso paralelo de ratificación de la Convención de 2001 a nivel gubernamental para ofrecer mayor protección intergubernamental del PCS. Esperamos poder avanzar a raíz de esta legislación y también cumplir todos los principios de la Convención. Tenemos este borrador, tenemos nuevos objetivos de alto nivel dentro de cuatro categorías principales, para proteger el patrimonio cultural subacuático y así como participar y fomentar la economía azul. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tal y como he dicho, distintas secciones de la ley. De hecho, la semana pasada comenzamos con la sección 158. Es decir, tenemos un inventario de pecios estatutario. Ratificamos la Convención de Valérez hace muchos años que tenía objetivo de establecer un inventario, algo que hoy por hoy es estatutario. Tenemos 18.000 pecios en nuestro inventario y ahora estamos en una fase final del borrador de la Estrategia Nacional. Es una estrategia con un alcance muy amplio donde incluye distintas… Bueno, hemos tenido en cuenta encuestas realizadas con partes interesadas, nacionales e internacionales. También realizamos cuatro talleres. Trabajamos con participantes del Gobierno, con las universidades, con compañeros y también con los compañeros de planificación que, por supuesto, son tremendamente importantes para nosotros. Por supuesto, su cuestionario, su feedback y su colaboración ha sido esencial. Y quiero dar las gracias a Edward por haber ido, por haber participado en todos los talleres. Nosotros recogimos información de esos talleres, de esos grupos de trabajo y tenemos un quinto taller con el comité de dirección y también hemos establecido grupos de trabajo y donde hace dos semanas tuvimos una reunión donde aunamos toda la información procedente de los distintos talleres. Esperamos que a finales de año tengamos ya el borrador para presentárselo al Gobierno. Por supuesto, vamos a tener en cuenta y se va a realizar una consulta pública de dicho borrador, de dicha estrategia. Bien, aquí tenemos nuestro inventario de pecios y ya tenemos unos 18.500 registrados. Estamos en el proceso de empezar la sección 2, la parte 5, tal y como aparece aquí en la nueva legislación. es decir, tenemos el borrador de la transposición. Tendremos que trabajar, trabajaremos con compañeros de otros departamentos, de otras secciones, porque ellos tienen interesantes, por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Cultura, que es un ministerio distinto, y también con los museos nacionales. Con los museos nacionales trabajaremos con todas estas partes en el proceso de ratificación. También vamos a ofrecer un memorándum para el Consejo Parlamentario y también el orden de ratificación o la agenda de ratificación y esperamos que el próximo año llegue al Gobierno y esperemos que nuestro Gobierno ratifique la convención. Bien, esta es una visión muy general y muy rápida de donde nos encontramos en este momento. Más adelante hablaré de la colaboración que tenemos con nuestros compañeros de España. Pero bueno, simplemente quería empezar por aquí y actualizarles sobre la fase en la que nos encontramos en cuanto a la ratificación. Gracias por la explicación del proceso. Esperemos que el año que viene podamos celebrar esa ratificación. Yo creo que el Departamento del Ministerio de Cultura se ha quedado impresionado con el número de yacimientos, de pecios que tenéis registrados. Son muchos. Vamos, Un inventario muy alto, ¿no? Nosotros no sé si tenemos tantos inventariados o no. O sea, tenemos estudiados barcos unidos desde los archivos, pero inventariados como yacimientos arqueológicos creo que no tenemos tantos todavía registrados. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Es verdad que mañana vas a explicar la colaboración que hacemos a través de esta armada invencible que ya lleva muchos años, desde el año, yo creo que 2015, 2016. Voy a contar una anécdota. Tienen un cañón que procede o que contraron en un barco procedente del arma invencible, pero que tiene una inscripción en árabe, así que viene también de la batalla del Panto, para que veáis la importancia que tienen los bienes culturales subacuáticos. A mí eso me dejó bastante impresionada, ¿no? Como un cañón había pasado por tantos episodios históricos. Bueno, pues yo creo que ya vamos a dar paso a nuestro último ponente que viene, como os he comentado antes, desde una ONG alemana que está acreditada. Es Ansar Bobet, él es arqueólogo también, y bueno, pues nos va a explicar la participación de la sociedad civil en este patrimonio cultural subacuático y bueno, y cómo ven ellos desde la ONG la posible aportación de Alemania y cómo trabaja Alemania ese patrimonio cultural subacuático. Te doy la palabra. So it's my turn waiting on the Germans. Thank you very much for this kind introduction and I would like to thank... Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación al Ministerio de Cultura por haberme invitado a participar aquí. Saludos por parte de Peter, que es el director de nuestra asociación de la DEGUA. Como decía, para mí es un honor participar en este foro teniendo en cuenta que soy relativamente nuevo en este sector. Alemania está a favor de la convención y todos los grupos políticos siempre han apoyado la convención y han apoyado su disposición a su ratificación. Desafortunadamente este es un asunto que no forma parte del debate público. El número de personas que están realmente comprometidas con este asunto es relativamente pequeño. Alemania está uniendo fuerzas con todos los posibles actores implicados. Hoy voy a dividir mi presentación en cinco partes específicas, terminando con las esperanzas y los retos. Las deliberaciones alemanas sobre la ratificación de la convención están en marcha y hay una petición lanzada por nuestra sociedad gracias a la aprobación del gobierno de coalición que está de acuerdo en comenzar iniciativas para la ratificación. Mientras tanto, en el año 2015 se nos informó de que el trabajo en ese sentido estaba bastante avanzado. desde entonces la respuesta proporcionada ha sido la siguiente la autoridad competente todavía está decidiendo por lo tanto la posición de las autoridades federales está todavía pendiente y se nos dijo que el debate se retomaría después del periodo estival. Todavía se están haciendo consultas las consultas oportunas por lo tanto está prevista la ratificación para el año 2021 o estaba prevista para el año 2021 sin embargo hubo algunas dudas y algunas dilaciones todos los grupos parlamentarios prometieron trabajar a favor de su ratificación y no hubo ni un solo grupo político que se opusiera pero el desarrollo de los instrumentos legales para la explotación de los bienes costeros está avanzando a pasos agigantados también la tecnología para el cableado marino y también para el minado del océano y de los suelos oceánicos muchos de los procedimientos para estos proyectos medioambientales están avanzando de forma rápida los datos provenientes de las excavaciones arqueológicas están siendo estudiados desde el punto de vista medioambiental entonces vemos como poco a poco nuestras posibilidades para la ratificación van disminuyendo y hay también una serie de estándares legales que son realmente inadecuados o se presentan como inadecuados de manera que al final del año pasado pedimos al ministerio de asuntos exteriores que por favor se ocupara de este asunto y de su evolución y al final lo que pasó es que muchos ministros federales junto con el ministro de la confederación para la educación de los distintos estados federales participaron en el voto sobre la implementación de dicha legislación es decir es como si hubiéramos dado un paso hacia atrás hasta el año 2009 el debate se ha reactivado y se han establecido se han intercambiado ideas con distintos grupos políticos que tienen ideas distintas y desde el sector de la cultura se llevan a cabo una serie de medidas culturales que a lo mejor abren la puerta pero que realmente no suponen un avance significativo porque es el ministerio de asuntos exteriores el encargado de la ratificación por mi parte yo recibí esta lista de autoridades a la que me he referido pero desafortunadamente la última declaración indica que no se sabe realmente cuándo se va a hacer la ratificación por parte de Alemania podemos exagorar y decir que lo que UNESCO quiere alcanzar con esta convención realmente Alemania no lo está haciendo ni siquiera a nivel nacional la arqueología los objetos arqueológicos es realmente cultura y la cultura está protegida por la constitución alemana cada estado no obstante tiene su legislación para la protección del patrimonio y esto aunque hay alguna serie de diferencias o de similitudes en cualquier caso existen legislaciones distintas en los distintos estados federales y cada uno se encarga de sus aguas federales el federalismo alemán alemán significa que no hay ningún estado federal que no se ocupe de las aguas territoriales que no formen parte que formen parte de la república federal de alemana y esto es especialmente aplicable al patrimonio cultural que como digo depende fundamentalmente de la legislación de los estados federales alemania siempre así siempre en este sentido ha existido una cierta confusión legislativa a nivel federal y a nivel nacional no hay ningún estado federal que en realidad se constituya como el estado coordinador por no obstante en algunos casos es posible que los gobiernos federales puedan encargar que el estado federal pueda encargar a los distintos estados federales que se encarguen del patrimonio subacuático entonces lo que vemos es que no hay una base legal para las medidas de protección y sin una jurisdicción territorial hay una falta de autoridad cuando ambos existan mediante un acuerdo se implementarán las leyes y será posible solicitar medidas eficaces y hoy en día esto no existe las autoridades de los estados ribereños pueden extender sus trabajos a las aguas sobre todo si constan del expertise necesario y con la ayuda administrativa realmente es muy preocupante que otros vecinos de los estados bálticos han ratificado la convención y al igual que polonia cuáles son los retos tenemos una resistencia silenciosa tenemos también intereses comerciales que hace que se esté dilatando la ratificación de la convención el proceso de ratificación alemán se centra demasiado en su propia zona de influencia relativa donde la protección se refiere fundamentalmente al PCS por lo tanto se debería hacer más esfuerzos para proteger el PCS para establecer mecanismos de cooperación y para establecer estándares a nivel legislativo y a nivel nacional y federal que sean adecuados un punto de vista de la sociedad civil cómo viven ellos la sociedad civil y la ciudadanía cómo trabajan las administraciones es muy difícil a veces poder transmitir bien por lo menos nosotros como administración poder transmitir bien los procesos administrativos y las complejidades que hay para poder conseguir ciertos logros por eso desde el ministerio y desde la UNESCO creíamos que era muy importante dar voz a la sociedad civil y a las ONGs que hacen ese papel tan importante dentro de la convención por otro lado por lo que has explicado y bueno en nuestro trabajo diario por lo menos para España Alemania tiene una situación interna de división de competencias muy similar a la que nosotros tenemos en España con nuestro sistema de autonomías con las competencias quien tiene competencias o no a nosotros incluso nos pasa con el patrimonio cultural subacuático en algunos casos bueno algunos no hay muchos en la mayoría tiene competencia las comunidades autónomas no la administración central y bueno la manera de gestionar el patrimonio cultural subacuático a nivel internacional como lo han explicado antes es muy complicada y en muchos países a nivel nacional es todavía aún más complicada por quien tienen las competencias cuando tenemos unos estados descentralizados como es Alemania Estados Unidos o España y al mismo tiempo porque son muchos ministerios y muchos departamentos los que tienen que trabajar como ha explicado antes la representante de Grecia es ministerio de cultura ministerio de asuntos exteriores no podemos olvidar evidentemente la armada y bueno y ahora con todo el desarrollo de temas económicos relacionados con el mundo marino bueno pues entran en juego otros ministerios como por ejemplo sería el de industria con el que nosotros también trabajamos bueno pues no sé si tenéis preguntas desde el público si no yo tengo bastantes preguntas que hacer no sé si queréis además vamos muy bien de tiempo trabaja trabaja hola buenos días bueno tengo una pregunta para Connie de Irlanda yo soy de Portugal todos estos puntos que has dicho sobre los pecios los pecios y el inventario de los pecios o sea realmente están documentados y están ya incluidos en los archivos o son solamente que han sido identificados actualmente tenemos cuatro mil cuatro mil pecios cuatro mil pecios que sí están registrados los otros han sido localizados y lo hemos encontrado por parte de gracias a fuentes internacionales a noticias a noticias en los periódicos al registro de Lloyds en estos se trata de un registro online entonces usted puede entrar en nuestra página web y ahí encontrar todos los datos sobre estos cuatro mil pecios que sí efectivamente están registrados en nuestro archivo online muchísimas gracias María y a todos los panelistas por este debate tan interesante y también por habernos aportado unas perspectivas tan diversas sobre la convención por qué la convención realmente es importante y por qué también es importante su ratificación o su no ratificación yo yo entiendo que en cuanto a las normas de la convención todo el mundo está de acuerdo probablemente lo único que marque la diferencia en términos de la ratificación o no es otras cuestiones y entonces en este sentido me gustaría preguntarle a Francia a Drasma dado que tiene un papel fundamental en la protección del patrimonio subacuático si además de los signos políticos para la posible ratificación es decir cuando se dice es posible que se podría percibir como una expresión del compromiso al PCS y a su protección en función de su importancia por supuesto usted es el líder y es un actor importante en la protección del PCS en Francia pero como persona que trabaja día a día en esto cuál sería la importancia de que Francia o el hecho de que Francia haya ratificado la convención puede darnos algunos ejemplos de la importancia que nosotros podamos entender gracias a que Francia es parte de la convención esto y esto y esto se ha llevado a cabo en Francia bueno durante gracias a los diez años en los que Francia ha formado parte de la convención y de su ratificación Francia ha podido participar en todos los debates durante este periodo hemos mejorado mucho en términos de evitar el pillaje en el año 2012 se emitió un borrador y la conclusión era que a pesar de la convención a pesar de las limitaciones de la convención la convención era el único instrumento legal que permitía que Francia pudiera preservar la plataforma continental gracias a la convención también tenemos seis veces más competencias sobre nuestra plataforma continental que es el doble de nuestro territorio costero y estamos mucho más comprometidos con su protección también gracias a la convención sin la convención estaríamos realmente ciegos gracias a los protocolos de la información protocolos de información sobre los hallazgos podemos trabajar mejor en misiones creo también que la convención tiene unos efectos económicos y sociales positivos en tanto que mejora el sector de actividad y lo relaciona con la protección del legado cultural también gracias a la protección a la convención tenemos mejor comunicación con los actores implicados y el 19% de los pecios se encuentran en la plataforma continental no en las aguas territoriales de manera que junto con la colaboración del ministerio marítimo podemos trabajar sobre los pecios la convención facilita la cooperación las excavaciones comunes entre estas dos instituciones y también la convención nos permite firmar acuerdos bilaterales con croacia con italia con españa se trata de acuerdos bilaterales que no obstante facilitan una cooperación activa para un trabajo conjunto también gracias a la convención podemos trabajar juntos incluso en aquellos casos en los que recibimos información en tanto que estado ribereño y podemos comenzar a crear una cooperación con cualquier otro estado que nosotros decidamos es decir podemos hacer un mapeado de nuestras áreas marítimas en para abordar hasta 3.000 pecios marítimos y nunca hubiéramos podido hacer esto solos incluso hasta 300.000 pecios y esto no lo podemos hacer solos necesitamos trabajar con los estados partes de la convención muchos de ellos situados en Europa por lo tanto considero que realmente es un gran progreso para nosotros para Francia la ratificación de la convención he hablado de los beneficios sociales y económicos pero debo también mencionar los beneficios arqueológicos hay que tener en cuenta que todos los sitios deben ser protegidos y cada vez que protegemos un pecio cada vez que lo estudiamos contribuimos a la protección no solamente del pecio sino también del océano y de nuevo no podríamos hacerlo solos porque estamos hablando de un territorio de 11 millones de metros cuadrados de kilómetros cuadrados y todo esto ha sido gracias a la ratificación de la convención que nos ha permitido proteger de manera muy eficiente el PCS muchísimas gracias María y a todos los panelistas por todas vuestras presentaciones tan interesantes yo pertenezco a uno de aquellos estados que faltan la unión entre la protección de los océanos y la protección del PCS considero que es relevante quizás podríamos hablar un poco más sobre esto y podríamos llamar la atención de las autoridades nacionales y de los políticos del papel de la convención para la lucha contra el tráfico ilícito de objetos arqueológicos yo sé que las fuerzas del orden están involucradas y mediante por ejemplo el control mediante los objetos que llegan a los museos de los objetos que deben o que llegan a las aduanas se trata de la convención de 1970 es una convención fundamental para proteger el tráfico ilícito de los objetos y también fundamental para la restitución también fundamental para evitar el pillaje de los pecios sabemos que este es un asunto que está directamente relacionado con el crimen organizado entonces mi pregunta es realmente podemos encontrar maneras más eficientes de convencer a nuestros políticos de que este asunto es realmente de fundamental importancia debería recibir la mayor de las atenciones y debería ser considerado como una gran prioridad en francia antes de ratificar la convención el pillaje era una de las 22 misiones del ministerio marítimo ahora gracias a los trabajos de la guardia costera podemos proteger los objetos del pillaje mejor y estas 22 misiones permitieron la protección del PCS también trabajamos con los militares con las fuerzas del orden y de seguridad y nos protegen durante nuestras misiones y para nosotros es muy importante contar con su protección y vigilancia creo que es importante señalar esto y que todo esto quede reflejado en las documentaciones pertinentes a nuestras misiones en el mar misiones 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 Se sabe que es la origen cultural del pesio que ha sido descubierto en aguas de Francia. Y mi segunda pregunta es para el señor Dugging. Dijiste que la jurisdicción del estado de Florida extiende a tres millas en el océano Atlántico y nueve millas. En el Golfo de México. ¿Por qué esta diferencia? La diferencia en la soberanía jurisdiccional tiene que ver con la forma de la plataforma continental. El Golfo de México tiene una plataforma continental que puede estar a tres millas. Por lo tanto, se puede ver bien el fondo. Es decir, no hay que ir muy lejos porque las aguas no son muy profundas. No, yo sé que no es una respuesta quizás muy, muy elocuente, pero bueno, yo creo que es suficiente que responda a su pregunta. ...de ánforas grego-vitálicas que transportaban vino. Las análisis petográficas que hemos hecho con el petógrafo Claudio Capilli de la Universidad de Génova hablan de un único origen en un área del sur del Lathium, entre la plana de Fundy y el Mondragone. Y es muy precisa. Bueno, es una zona de producción de vino de Grand Cruy, como se dice en francés, de vino muy conocido en la antigüedad, uno de los mejores, según Plinio. Pero todo lo que es cerámica de borde habla más de un barco, de una tripulación, o de toda manera una parte de la tripulación, de la Eitruria meridional. En particular, tenemos muchas comparaciones con Tarquinia, la necrópolis de Tarquinia, y la Eitruria meridional es tradicional. Entonces, un barco de proveniencia romano-italica. Ahora estamos interrogando, a partir de ese año, la madera, que ya nos ha dicho que la carga, las análisis de la psicológica, no sé si se dice así en castellano, bueno, la análisis de las especies de madera encontrada a bordo, y en particular de todo lo que es una pequeña madera que servía para proteger la carga, está encortada en la primavera. Eso ya se ha visto, nos da una idea de cuándo se ha organizado el viaje, que esto está bien para el concepto de mar abierto, y seguimos analizando el barco, la construcción del barco, nos está dando informaciones importantes sobre su técnica de construcción, y también su proveniencia, porque encontramos especies que vienen probablemente del Adriático, y esto no quiere decir que el barco viene del Adriático, cuidado, pero que se han utilizado, al menos en parte como hay restauraciones, piezas de madera que venden de una especie que está atestigada en el Adriático. Pero estamos en el barco al principio, porque hemos llegado a una parte de la madera al final de la campaña 2023, y seguimos analizando e interrogando el pez. Entonces, bueno, romano-itálico, para sintetizar. Hola, antes de todo, muchísimas gracias a María y toda la equipo, muchísimas gracias a todos los panelistas. Soy Isabela Neisinger, la jefa del Departamento de Cultura de la Embajada de Alemania, aquí en Madrid. Una pregunta para el representante de Florida. Florida o Estados Unidos realmente no ha ratificado la convención. ¿Cuáles son entonces los principales obstáculos? Y desde el punto de vista de su trabajo práctico, ¿cuáles serían las principales ventajas desde el punto de vista práctico de la ratificación de la convención? Bueno, realmente es una pregunta muy importante. Espero poder contestar teniendo en cuenta mi posición como director de la Oficina Arqueológica de Florida. He de decir que Estados Unidos es un país muy grande y la forma en la que el gobierno está organizado a nivel federal realmente difiere de la organización de los distintos estados y esto también es aplicable a la implementación legal. Desde mi punto de vista, puedo decir que los beneficios de la ratificación serían indudables, pero realmente lo veo difícil en el sentido que es difícil encontrar una coherencia, una consistencia, una coordinación de las acciones a nivel estatal y federal. El impacto sobre Florida, por ejemplo, sería el siguiente. Normalmente nos encontramos con dificultades de conservación. Y a veces… Bueno, esto es un poco una digresión, pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros trabajamos como actores implicados con muchos otros estados y también trabajamos con tribus indígenas. Y, por lo tanto, puedo ver unas dificultades potenciales entre alinear la convención, las disposiciones de la convención y los intereses de las tribus nativas americanas. Esta sería una de las dificultades. En cuanto a los beneficios, es que podría fomentar la cooperación, la cooperación inclusiva con otros estados miembros. Con otros estados miembros de la convención. Es decir, facilitaría la cooperación con otros estados parte. Espero haber contestado más o menos su pregunta. Sí, me gustaría añadir algo. Si tenemos… Si tuviéramos que trabajar estado por estado, no podemos olvidar que la convención realmente nos ayudaría mucho para una unificación de los estándares. En Francia nos encontramos hace poco con un pillaje, un pillaje de un barco con bandera de Francia, con una tripulación de Bélgica, pero que venía de propiedad panameña. Y entonces empezamos a trabajar con el Departamento de Asuntos Exteriores de Francia. Y si hubiera una ratificación universal de la convención, este problema habría estado resuelto inmediatamente. Es decir, sería un instrumento fundamental para acabar con el pillaje a nivel internacional, a nivel universal. Bueno, me animo a hacer la pregunta que has hecho, que era la que quería hacer, pero un poco al revés. Ayer, Paloma y yo tuvimos la suerte de hablar con miembros del Gobierno de Canadá y con la Embajadora de Canadá en Madrid. Y bueno, pues, oyendo también a Ansgar, tu presentación, que ha sido muy interesante, uno se da cuenta de que Canadá tiene dificultades para ratificar esta convención, dificultades para hacer serias. Estados Unidos tiene también, Alemania no ha conseguido, aunque es una gran noticia, tener aquí una representante de la Embajada de Alemania aquí, pues ya es un símbolo de la voluntad. O sea, ya es una, con lo cual a mí me ha alegrado personalmente. Quería dar la vuelta a esa pregunta. Parece evidente que hay una dificultad de esta convención en concreto, no sé si posiblemente de otras, pero de esta convención en concreto, con respecto a los estados federales. Desde la UNESCO, ¿sois conscientes? Quizás también la pregunta va hacia Tulio y hacia Mariano, que sois expertos legales en este, bueno, en el derecho internacional y en esta convención en concreto, de las dificultades que supone esta convención en concreto para estados federales. y, bueno, ¿qué soluciones puede haber, qué soluciones se les puede aportar a ellos en concreto? Es, bueno, no sé a quién tengo que dirigir esta pregunta, ni siquiera sé si es una pregunta, pero bueno. Yo, sin contestar a tu pregunta, creo que, bueno, creo que si consiguiésemos la plena ratificación, la gestión del patrimonio sería mucho más fácil. Hay dos convenciones que están, podríamos decir, casi plenamente ratificadas, patrimonio mundial y patrimonio cultural y material. Patrimonio cultural y material, siguen faltando países muy fuertes. Y, bueno, incluso aunque estén plenamente ratificadas, luego hay una gestión diaria compleja, ¿no? Sí que creo que, independientemente de los estados federales, que nosotros que vivimos, España, en un país con un sistema que no es ni federal ni centralista, que está ahí a medio camino, entendemos la complejidad que tiene una gestión en la que tienes que estar siempre cooperando con muchísimas instituciones y entidades. Pero, desde mi punto de vista, sin ser jurista, uno de los puntos más complejos de esta convención es la de no traficar con los bienes culturales, el no poder comercializar con ellos. Para España esto no suponía un impedimento, puesto que nuestra propia normativa considera que todos los bienes arqueológicos son bienes de dominio público, pero, claro, en muchos países sí que se admite el tráfico, la comercialización de bienes arqueológicos, ¿no? Entonces, yo creo que esto también sí es un punto. Y luego, bueno, pues la complejidad que tiene el agua, ¿no? La gestión de los derechos del mar. Llama la atención que la Convención de los Derechos del Mar, que han expuesto antes los ponentes, sí tiene una ratificación mayor de países que la Convención de Subacuático, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el sistema federal la complejidad que tiene es poner de acuerdo a tantos, a tantas entes, ¿no?, o tantas administraciones. Sí, Paloma, realmente me gustaría hacer un comentario. Muchas gracias por tu comentario. Realmente hay un gran número de beneficios a una ratificación de la Convención. en relación con lo que se ha dicho y con la pregunta planteada por nuestra colega de la Embajada Alemana. Realmente, como embajador de Polonia, me gustaría decir que el refuerzo de la cooperación entre Polonia y Alemania ha sido un asunto difícil, en el sentido que ha habido una brecha en la ratificación. Y deberíamos seguir el ejemplo, el buen ejemplo de nuestros vecinos. Me estoy refiriendo a Francia. Entiendo, no obstante, que existen retos legales, jurídicos, en los distintos estados. En España se trata de un estado federal, según entiendo, al igual que Alemania. Pero, no obstante, existe una manera de ratificación. Sí tenemos en cuenta una perspectiva más amplia. Nosotros, como países de la Unión Europea, hemos invertido mucho en reforzar el medio ambiente y en preservar el PSC. Por lo tanto, la ratificación de la Convención sería un instrumento, sería un paso adecuado en la protección de la cultura y el patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Me gustaría añadir algo desde el punto de vista de Italia. Quiero hablar sobre la experiencia de Italia tras la firma de la Convención. Tal y como ustedes saben, en Italia existe una gran tradición de la protección de los objetos marítimos, arqueológicos. Tenemos nuestras propias leyes que protegen los artefactos y los objetos arqueológicos marítimos. No obstante, nuestra experiencia, después de la firma de la Convención de la UNESCO, nos indica que ahora disponemos de una mayor capacidad en relación con las instituciones para el trabajo de la protección del PSC. Gracias a la Convención, estamos abiertos a todo el mundo, a todos los países del mundo. Estamos abiertos a una cooperación con muchos países del mundo. Y también, desde un punto de vista interno, en el Ministerio de Cultura, gracias a la Convención, hemos tenido la oportunidad de tener una supervisión nacional que supervisa todo el trabajo arqueológico en todo el país. Ahora, nuestro Ministerio de Cultura está cambiando en su composición, pero no obstante, esta supervisión general ayuda a la supervisión regional y todo ello proporciona a Italia la posibilidad de llevar a cabo mayores y mejores trabajos en aguas marítimas. Y esto también ha supuesto un aumento de las actividades marítimas, también nos proporciona establecer un catálogo de buenas prácticas, nos proporciona la posibilidad de construir y mejorar nuestra capacidad y nuestras capacidades con nuestras colegas. Por lo tanto, no se trata solo de firmar la Convención o de ratificarla y de los beneficios que tenga desde el punto de vista internacional, sino también de los beneficios que reporta a los países a nivel nacional. La Convención Internacional nos ayuda a la organización de nuestra economía a nivel nacional, es decir, a la economía cultural, a la apertura de museos sumergidos y también nos permite ofrecer a las nuevas generaciones nuevas tecnologías para la interpretación y la comprensión del legado subacuático. Es decir, nos permite crear actividades relacionadas con el patrimonio subacuático y nos permite abrir, por lo tanto, una vía de trabajo de enorme beneficio, tanto económico como social. Esta es la experiencia de Italia. Muchísimas gracias. Soy representante de la Sociedad Arqueológica del Norte, pero también quiero representar a otras ONGs que no pueden estar aquí, pero que sí que han venido contribuyendo todo este tiempo. Bien, nuestro Instituto Arqueológico es similar al CUA, en el sentido que ha sido un motor para la ratificación, pero es un estado muy, muy grande. ¿De qué procede? Canadá, América. Bueno, puede que tengamos ejemplos de inspiración de Australia. Yo llevo diez años sin vivir en Australia, pero yo creo que está bastante lejos del proceso de ratificación. Yo creo que Australia también sería una buena idea, un buen país a dirigirse en términos del tamaño del país y para fomentar la ratificación. Y bueno, muchísimas gracias por su experiencia, por su aportación y por su visión. Yo creo que no es un problema para los estados federales. De hecho, nuestra amiga australiana ha puesto el ejemplo de que se puede resolver. En el caso de Estados Unidos, ¿qué han dado una solución? Que es reconocer a los estados una porción de sumar territorial en la cual ejercen una cierta competencia y el resto es el Estado, los Estados Unidos en general. El problema es, uno, que no han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que el sistema de solución de controversias que prevé la Convención UNESCO se aplica mutandi la del Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Con lo cual, tienen el problema. En el caso de Alemania, el caso de Alemania es que aparece y desaparece. Aparte de por los cambios en el gobierno que tienen más interés o menos interés, pero hasta ahora no ha mostrado, salvo en un determinado momento, lo que sí que mostró una cierta y hubo reflexiones importantes de los tres estados, de los tres landers con proyección marítima. Pero Hornos lo ha dicho. Es decir, esa proyección al final, ¿hasta dónde llega? El mar territorial y la plataforma continental, ¿qué hacemos con ella? Y en el caso de Canadá es algo también parecido. Lo importante, bajo mi punto de vista, es que esos cuatro estados que hemos mencionado, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Australia, aunque Australia está en el proceso de pronta ratificación, no plantea problemas, desde siempre han defendido no solo la aplicación del anexo como best practices, de hecho en Estados Unidos lo han incorporado por jurisprudencia, el caso del Titanic, forma parte de las conditions and covenants que se aprobaron, forma parte como anexo del tratado sobre el Titanic, que obliga hasta ahora solamente a los Estados Unidos y al Reino Unido, faltan Canadá y Francia por ratificar, con lo cual son defensores, en cierto modo, de la convención. Y por motivos distintos a la convención en sí, no han podido ratificar hasta el momento. El caso de Turquía y Grecia es un problema grave. Los grandes problemas que tenemos de ratificación, bajo mi punto de vista, y lo ha explicado muy bien el profesor Skodazzi, es que la convención al final, en su artículo 4, que está redactado además en negativo, hace casi imposible la aplicación del derecho de salvamento al patrimonio cultural subacuático. Y ahí hay algunos estados, sobre todo en Asia, en Estados Unidos ya se ha resuelto, que quieren seguir manteniendo el negocio de los cazatesoros y la aplicación del salvamento comercial al patrimonio cultural subacuático. Por lo demás, incluso hay una cláusula territorial en la convención que permitiría si algún estado de algún estado federal no quisiera ver aplicada la convención durante un cierto tiempo hasta que aclare su propia normativa interna para excluir esa parte, en tanto en cuanto no lo haré. O sea, yo creo que no es una cuestión de ser un estado federal o no, porque efectivamente, como María ha dicho, estados cuasi-federales, como es España, hasta cierto punto el estado regional italiano, no ha encontrado problemas. Y los estados no lo han resuelto, a veces de manera un poco exótica, con eso de reconocer tres millas náuticas a un lado de Florida y nueve en otro, pero que tiene su razón de ser. Gracias. Es casi inevitable. Me sumo a la opinión de mi compañero, Ama Mariano. No se trata de si se es o no se es un estado federal. Por supuesto, los estados federales tienen su propia complejidad, pero dicha complejidad coincide con la complejidad de todos los tratados internacionales, no solamente de esta convención. De hecho, los estados federales son partes de muchas, forman parte de muchos tratados internacionales, empezando por Anclos y pasando por la Convención Cultural, también de la UNESCO. El problema es que Italia no es un estado federal, pero hay una región, existe una región que tiene competencia exclusiva en el ámbito cultural, y esta es la región de Sicilia. La legislación y la aplicación de la Convención se preparó en consulta con la consulta de la región de Sicilia. El problema es que algunas potencias marítimas temen que la Convención de UNESCO les dé a los estados rubriereños mayor jurisdicción más allá del límite de 12 millas. En su opinión, consideran que esto no se permite de acuerdo con la UNCLOS. La Convención de la UNESCO proporciona sistemas de colaboración, no ampliación de la jurisdicción. Cooperación, cooperación entre todos los estados. Parte que hayan encontrado un vínculo identificable para proteger el patrimonio cultural subestático, subacuático, más allá de esas 12 millas. Y es la única manera de proteger el patrimonio. Bueno, creo que tengo que defender un poquito a Bélgica. Bueno, de hecho, fue una empresa belga que había hecho pillaje en aguas internacionales. Y el problema es que nuestro Gobierno federal no quiso reaccionar debido a la complejidad de la estructura estatal, porque el Gobierno federal es responsable de PCSE en el territorio belga y en la zona económica, la EZ. Así que, fuera del territorio belga es la competencia de las regiones, pero todavía no han implementado la ratificación. El Gobierno federal tiene dos leyes de implementación, pero quedan fuera de su competencia. Es decir, se la derivaron a las regiones, pero las regiones no tienen legislación adecuada para aplicar, para implementar la convención o esta disposición. Muchas gracias. Hola. Buenos días. Yo no represento un Estado sino al grupo de arqueólogos. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué necesitamos la convención? Por ejemplo, yo trabajé con el Museo Australiano Occidental. Escavamos un barco portugués y el trabajo arqueológico en Australia es de primer nivel. No necesitan convención. Contrariamente, Portugal fue el primer país de este grupo que ratificó, pero tras la ratificación, el ministro portugués de Cultura era también administrador de una empresa buscadora de tesoros. Es decir, ¿cuál es el propósito de ratificar una convención si no ibas a proteger, a cuidar tu PCS? Hoy por hoy no hay ningún barco que pueda operar en aguas portuguesas. Entonces, ¿qué sentido tiene la convención? Digo esto porque yo creo que yo fui el primer arqueólogo de ir ante los tribunales por difamación, por una acusación de difamación porque se me acusó de difamar a esta empresa alemana de buscadores de tesoro. Me llevaron ante los tribunales desde que Portugal ratificó la convención y la convención tiene que ver con el derecho constitucional y no se ha transpuesto a nuestra legislación nacional, yo podría utilizarla para defenderme y si se hubiera traducido bien o transpuesto bien ciudadanas o empresas buscadoras de tesoros serían susceptibles de denuncia por parte de Portugal. Así que la cuestión es que bueno, tengo suficiente edad para haber visto el nacimiento de este movimiento. yo creo que la convención se hizo para evitar las actividades comerciales de buscadores de tesoros. Tenemos una persona de Florida Robert Marks probablemente lo conozca la persona de Florida que consiguió que se adoptara una ley que permitía la búsqueda de tesoros y tenemos Robert Sextli una persona belga que llegó a a Portugal en 1975 y Mariano Escobar dijo que si todos Julio Escobar si todos lo ratifican y lo plasman lo transpone a su legislación nacional puede que las personas de Modambique bueno hagan busca de tesoro y pueden ir al país de la persona que está haciendo buscando poseer como Margaret Roos de Reino Unido pueden ir al país específico y acusar a las personas de pillaje y de robo es decir mi experiencia personal es que la ratificación es el primer paso y si no eres un país como Australia o como Francia necesitas verdaderamente trabajar arduamente mucho para evitar evitar y desalentar la búsqueda de tesoros o a los buscadores de tesoros pero no pasa nada hoy tenemos además un tiempo largo para comer hasta las tres creo que ha sido un debate muy interesante seguimos un poco con la incógnita de si es positivo o no es positivo para algunos países ratificar o no yo creo que los que hemos ratificado estamos muy contentos de haber ratificado y bueno pues yo creo que si queréis pasamos ahora a comer y por la tarde seguimos con el debate muchas gracias a todos vosotras y vosotros gracias 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 gracias